¿Qué es la deuda pendiente de 1853? ...de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Universidad, del Litoral, desde el punto de vista político, Jorge Esquén, uno de los que trabajó en este tema, y desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, diría, con Néstor Oroño, así que me parecen tres visiones de las cuales se puede abordar este tema. Yo hago una pregunta, ¿no? En tiempos en que las redes sociales, la inseguridad reinante, es decir, el hartazgo de la gente, el momento es que hay una gran demanda de mano dura, digamos, ¿ustedes creen que esa demanda de mano dura se puede trasladar a una silla de un jurado o no? Sí, a ver si las experiencias que hoy hay, fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires, no estarían marcando exactamente esta preocupación, ¿no? Muy por lo contrario. Estamos hablando de 12 jurados que son elegidos en función de un padrón previo y que tienen que resolver una cuestión de hechos, tienen que dar un veredicto, no una sentencia, ¿no? Los datos que tenemos, por lo menos, que hemos recabado antes de procurar la primera sanción, hablan de que los ciudadanos se toman muy en serio la función, que marcan la cancha, en muchos casos, es decir, dicen, no, nosotros pensamos, es inocente, es culpable, no es el dato, sí que es una preocupación, esto de que en realidad puede llegar a ser sensible a los humores y a los miedos de la sociedad. Claro, yo entiendo que puede ser, cuando se le muestra la evidencia, me parece que puede ser más razonable uno, ¿no?, frente a este tema. Se toma con absoluta seriedad, digamos, por eso yo entiendo la preocupación porque la han puesto arriba de la mesa quienes quizás tenían algunas dudas sobre el sistema, esto de esta vocación punitivista de la sociedad. Lo cierto es que en la práctica, primero llama la atención con la seriedad con la cual se visten del saco de jurados, analizan con mucha seriedad las pruebas y hay un dato, Willy, que quiero poner arriba de la mesa, que cuando se hacen encuestas sobre el sistema, el 80% de los casos, los jueces hubieran fallado de la misma manera que lo hacen los jurados. O sea que han demostrado, en los lugares donde se aplicó, esto no es una película norteamericana, ya hay un recorrido en algunas provincias de Neuquén y provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba con un sistema mixto, pero que ha demostrado tener capacidad para, primero para trasladar esta idea que es muy corporativa del Poder Judicial, como que en realidad hay determinadas situaciones que solamente están reservadas a determinados poderes públicos, con lo que, digamos, creo que la experiencia hasta ahora en otros lugares ha sido positiva. Javier, desde la academia ustedes vienen trabajando en este tema, ¿no? Sí, nos parece importante esto de pensar los argumentos, ¿no? Cuando se habla de juicio por jurado, uno recurre primero al argumento constitucional, ¿no? En la Constitución Nacional, la ley más importante que tenemos los argentinos lo prevé. Hay un argumento histórico que lo acaba de decir el diputado GEN, que las provincias en las cuales rige el juicio por jurado, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Río Negro, no están arrepentidas esas provincias de haber adoptado el juicio por jurado. Es decir, que es un mecanismo interesante. Se escucha muchas veces el argumento de la participación ciudadana, y eso es muy buen argumento. Nos parece muy interesante. Yo agregaría un cuarto, que es la credibilidad. Yo creo que es un mecanismo para que la gente pueda creer en la justicia. La justicia no como valor, sino la justicia como poder de una república, el poder judicial concretamente. Yo creo que el juicio por jurado involucra a los ciudadanos y va a tratar de achicar esa brecha de descreimiento. Hoy el ciudadano común no cree, o cree muy poco en el poder judicial. Y me parece que lo que también se da es que el ciudadano, que es muy crítico de la justicia, en buena parte de las situaciones, se involucra en la cosa, en la justicia en sí, en los vericuetos, y por allí ve la complejidad que no se ve desde afuera. Se ponen los zapatos del juez y se da cuenta de la importancia de... ¿Néstor, algún avance? Yo le veo al juicio por jurado, si tengo mis reservas, por supuesto, siempre he sostenido que el poder judicial es el menos democrático, casi un poder aristocrático, y que hay que democratizarlo. Inclusive hasta la forma en que practicamos el derecho, tratándolo como reyes, vuestra excelencia, vuestra señoría, ya es anacrónico. Creo que tiene un valor muy importante el juicio por jurado, una herramienta de democratización que creo que deben, son muchas más, el proceso de selección, de control y remoción de jueces es muy importante. Lo que creo que debemos ser cautos es no venderlo como una panacea. Los que transitamos a diario la justicia sabemos lo difícil que es llevar a cabo un juicio oral y público, muchas veces con los jueces profesionales. No va a ser fácil, como toda experiencia, inclusive todavía digo siempre, nunca terminamos de parir este nuevo proceso penal santafesino porque encontramos carencias de todo tipo. Rescato eso, el valor simbólico y la necesidad de democratizar la justicia. Tengo mi reserva en algunos aspectos, nuestro derecho penal de cuño continental es sumamente técnico de una alta elaboración que nos resulta a veces muy difícil de aplicar, de entender y de explicar a los que nos especializamos en este métier y a veces para los jurados puede llegar a ser difícil. O sea, por ejemplo, entender una pericia. Exacto, una pericia, entender cómo operan los distintos institutos. Yo vi, por ejemplo, un fallo hace poco de un caso de Buenos Aires donde hablábamos quienes entendemos y elogiamos la estrategia del defensor. Sabíamos que iba a ser muy difícil que un jurado técnico tomara la estrategia de la legítima defensa que fue tomado por el jurado. Y ojos vistas en principio parecía un error en lo que era la interpretación del instituto de la legítima defensa. Pero bueno, son los riesgos, los jueces profesionales también se equivocan porque vemos a menudo declaraciones de nulidad, revocaciones de sentencia. Por eso digo, rescato el valor simbólico como una herramienta para democratizar. Y además tengo mi reserva y creo que si bien es un avance y se cumple con un imperativo de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial no dice nada. La Constitución Provincial, si uno la analiza, parece que ha hecho una opción clara por los jueces técnicos, inclusive cuando habla de la conformación del Poder Judicial en los artículos 84 y 85, en mi entendimiento claramente opta por los jueces técnicos. Y si tenemos en cuenta que es de 1962, ya existía la Constitución, hacía más de 100 años la Constitución Nacional, y en 4 pasajes al menos habla de juicio por jurado, el Constituyente Provincial no dijo nada. ¿Coincidís con Jorge? Digamos que esto es romper con lo que se llama habitualmente la Corporación Judicial. Sí, sí, y eso es lo que rescato. Yo creo que existe verdaderamente la Corporación Judicial. Si uno ve algunos fueron, los apellidos se repiten, hasta las descendencias, las estirpes se repiten. Y además, como dijo un Ministro de la Corte, el doctor Herbeta en su momento se ha dado durante muchos años la misa de espalda. Y se ha perdido, creo, una noción fundamental que debemos tener en cuenta, que el derecho, yo lo defino de esta manera, el derecho es la herramienta más maravillosa que acuñó la humanidad en su conjunto para resolver de manera pacífica los problemas que tenemos todos los ciudadanos. Muchas veces la justicia, cuando actúa como corporación de espaldas a la gente, pierde de vista este cometido fundacional del derecho. ¿Cuánto puede aislarse o sustraerse la tarea, ya no tanto del jurado, sino también en cuánto incide este ambiente de bombardeo informativo, de redes, de fake news, de true news, o sea, las que son verdaderas? ¿Nos podemos remitir a casos concretos en donde, en una primera versión, con este carácter punitivista, uno ve que está bien, se tiene que terminar? El hartazgo y el hastío que tiene la población entre las cuales va a salir el jurado. En realidad, una vez que el juez está designado, se hace primero un padrón previo, después se eligen 36, de los 36 se hace una audiencia donde lo que se busca es lograr el mayor grado de objetividad posible. ¿Y cómo lo medís el grado de objetividad? Y, por ejemplo, si hay... Esto los jueces pueden recusar sin causa a los jurados, en una primera fase. Esto significa que si, por ejemplo, perciben que alguien del jurado tiene conductas homofóbicas, y lo que se juzga es algo que tenga que ver de alguna forma con una persona que haya hecho un... ¿Eso lo percibe el juez o los integrantes del jurado? ¿Cómo? ¿Eso lo percibe el juez? Claro, bueno, se hacen preguntas y respuestas, de esas preguntas y respuestas, si hay una presunción, una duda que eventualmente pueda llegar a afectar esa objetividad, se lo retira para lograr el mejor jurado posible de estas 12 personas. A partir de ahí se crea un mecanismo donde los jueces estarían como aislados de todo tipo de presión. Algunos dicen, pero no son presionables. Yo digo, ¿quién es más presionable? ¿Un juez profesional que va a trabajar todo el tiempo de eso o una persona que solamente va a resolver un caso en su vida y que se lo toma en serio? Retomando lo que dice Osvaldo, yo interpreto, o sea, puede haber empatía o simpatía frente a un hecho determinado. Voy a poner un ejemplo porque ocurrió la semana pasada. Digo, parte de la opinión pública, cuando vio el video que un policía asesinaba por la espalda a un chico de 17 años que intentó arrebatarle el bolso a una mujer, los mismos comentarios en las redes sociales, está muy bien lo que hizo el policía, fue imputado de homicidio por alevosía, indefensión total de la víctima. Es decir, ¿cómo se resuelve esta corriente de opinión? Es lo que me parece que el director te refería. Es decir, cuando hay una situación de hartazgo, hay que resolver una cuestión de... ¿De humor social? ¿Eh? ¿De humor social? De humor social. ¿Es el momento? Por eso. ¿Qué te parece? Yo digo que una cosa es la opinión en algunas redes sociales o una opinión quizás sin demasiado compromiso y otra es la situación de un jurado. Las experiencias, hoy contaba Jorge, que la experiencia en Provincia de Buenos Aires, que han sucedido acontecimientos de trascendencia nacional de delitos aberrantes, sin embargo, las experiencias demuestran que los jurados, cuando han cumplido su rol de dictar su culpabilidad o su inocencia, se han abstraído para bien de analizar el caso concreto. ¿Qué pasa si no hay unanimidad? Exacto. Bueno, esa es la pregunta. Hay dos sistemas, digamos. Uno es unanimidad. Yo ahí también quiero decir, apoyando lo que decía el decano en cuanto a la seriedad que se toma en el tema, que generalmente se da la unanimidad. Es decir, que en la mayoría de los casos existe esa percepción que está quizás no tan vulnerable a los humores sociales de que esta persona es culpable o que esta persona es inocente. Pero concretamente hay dos casos. El que finalmente hemos implementado es llamar a hacer una segunda convocatoria con 10. Es decir, si no se logra la unanimidad, lograr una mayoría de 10 para que pueda haber veredictos. Generalmente los veredictos se producen y un gran efecto, lo decía el doctor Aga, es que da por terminar el tema. Está en la credibilidad que tiene el sistema que, digo, es como que no se discute más. El jurado falló y el jurado se expidió. Néstor, y para el trabajo técnico del abogado, en la defensa de los que son acusados, ¿cuánto influye las redes sociales a la hora de la estrategia defensiva y cuánto influye, previendo que pudieran llegar a permear en el humor de los jurados? Y tendremos que aprender nuevas habilidades comunicacionales. Una cosa es dirigirse a un juez técnico y otra es dirigirse a un ciudadano oleo. Habrá que trabajar más quizás la cuestión comunicacional, emocional, cuestiones empáticas, tratar de lo que marcaba Jorge. Es muy importante la audiencia de selección. Hay un gran trabajo, los abogados creo que vamos a tener que reinventarnos y explorar las nuevas habilidades. Además, hay otra situación que está prevista en la ley si no la han modificado Jorge, se prevé la situación de jurado estancado, lo que llevaría a un nuevo juicio. Cuando no se logra esa mayoría calificada, llevaría a un nuevo juicio. Eso es una crítica. A mí me tocó hacer un dictamen para nuestro colegio profesional y yo lo critico, critico esa posibilidad de cómo someter nuevamente a una persona a un doble juzgamiento violatorio de lo que se llama la garantía non-vigine, no dos veces por lo mismo. Pero decía, ya el nuevo sistema, el sistema que tenemos ahora, nos ha planteado un gran desafío a todos los operadores, no solo a los abogados. ¿Y cómo se garantiza, por ejemplo, la seguridad de un jurado? Digo, porque acá, bueno, se han detectado serias falencias en la ley de protección de testigos y acá es más que un testigo. Es un lego, una persona, es el comerciante de aquí al lado que tiene que estar en un jurado y poder decidir. ¿Pensaron en esta... se pensó en este tema? Sí, hay medidas, se tienen que tomar medidas, primero, durante todo el tiempo de la deliberación de los miembros del jurado y también en las decisiones, digamos, en los pasos posteriores, digamos, ¿no? No nos tenemos que olvidar que estamos hablando de determinadas situaciones, juicios graves, como los homicidios, que lógicamente podría llegar a haber algún mecanismo de presión, digamos, externa, pero están tomadas las medidas para que así sea y también reitero, tanto fundamentalmente en Nuquén como en Provincia de Buenos Aires no ha habido casos de presión. Javier, esto modifica, porque me imagino, como decía Néstor, esto modifica el lenguaje, pero también modifica, digamos, la academia, la forma de encarar los temas frente a un jurado. La currícula. Claro, es decir, se incorporará. La formación debe ser distinta también, me imagino, ¿no? Reafirma un desafío que nos hemos tomado en los últimos años de trabajar mucho las habilidades que un estudiante durante sus años en la universidad tiene que aprender. La oralidad, la expresión, este... Ya sea, nosotros formamos no solamente abogados en el ejercicio profesional, sino también futuros jueces, futuros fiscales, futuros defensores, ¿no? Y sí, claro, que el sistema penal, el nuevo sistema penal de la provincia de Santa Fe modificó nuestra currícula, nuestra forma de abocarnos al estudio del derecho penal, ¿no? El proceso penal. Y seguramente los juicios por jurados también es una forma... Yo creo que coincido en que no es una panacea, pero va a generar una nueva cultura de democracia, de participación, de involucramiento, la justicia, en un poder que es importante, el poder judicial, hoy hablábamos del poder judicial, es uno de los poderes fundamentales en toda democracia y en toda república. Es una carga pública para el que es designado jurado. Es una carga pública. Esto es decir que hay que buscar razones para no hacerlo. Es rentado, más o menos, para que ustedes tengan una idea, puede ser aproximadamente 3.000 pesos por día, 4 días, 5 días, digamos. Pero sí, sí, es una carga pública. Bueno, gracias por la visita. Muy amables, ¿eh? A ustedes, por la invitación. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh?